Puedo decir que me queda una misión... Espera un momento, me ha dado un vaifo mental. Si Rulo yo me lo encontré antes, ¿dónde la luz? Vito ya no fue. ¿Y tú fuiste la que te encontraste la muerta? Que yo no estoy. Que te estoy diciendo que yo el cuerpo de ella no lo había visto porque... Antes arriba cuando la luz estaba yo contigo. Quien reportó el cadáver ha sido rompida. Digo que te da lo que queráis, que me da igual. Te llevo a estar Rulo, lo siento cariño.